Es un momento muy difícil y yo lo único que puedo decir Fuerza, fuerza para toda la familia y seguir adelante Y tenemos que ser cada vez más para pedir que esto no vuelva a pasar, por favor A ustedes, la familia, hay que poner todo, hay que poner fuerza Hay que sacarte donde no hay y seguir para adelante Y tratar de entre todos, que todos estemos juntos Y que nunca más pasen cosas como esta Son momentos muy difíciles Todos adelante y con mucha fuerza, con mucha fuerza Hay que superarse Pero también hay que poner todo para que esto no suceda nunca más Nosotros anoche hicimos otra marcha Y en San Lorenzo se nos reían en la cara la policía Esta gente de acá, nosotros anoche nos atendieron El oficial salió, dio la cara, se portó muy bien, habló con nosotros Nos dijo que ellos no tenían nada que ver Al contrario, hay un oficial ahí adentro Que ese oficial fue el que le hizo resucitación a Roberto Quiso vivirlo Tenemos una impotencia, una bronca Porque vos decís, la gente que nos tiene que cuidar no nos está cuidando Al contrario Nos está perjudicando Él queda suelto, no sé qué puede pasar Yo te lo puedo asegurar que no sé qué puede pasar Porque vamos a morir todos Porque esa persona no puede quedar libre No puede quedar libre porque como lo hizo con mi primo Lo puede hacer con otra persona Los dos oficiales que lo corrieron Son los dos no inconscientes Porque el otro que lo chocó con la moto Fue un suicida Eso es ser suicida Chocarlo con la moto como lo chocó al medio Eso no tiene, eso era un demente Y el otro encima, pegarle un tiro No, tan mal No sé si la gente, esos dos oficiales Yo a lo mejor no quiero meter a todos Porque hay policías buenos y hay policías malos Pero esos dos oficiales No deberían ser oficiales No pueden tener un arma Como mi tío Que no va a venir Porque tiene tres hijos muertos Este, no sabemos si lo va a superar Pues no sabemos Tiene 67 años Y no sé si lo va a superar Le digo el día del velorio Pensé que se no iba él también No sé qué va a pasar con la familia No sé No hay más vida en la familia La verdad se perdió todo Porque era un pendejo que valía mucho No era un delincuente Como el para matarlo Como lo mataron No sé si lo va a superar No sé si lo va a ser